Este lunes, Lola Herrera ha recogido la menina de honor 2022 de manos de Virginia Barcones, la delegada del gobierno en Castilla y León, por su labor en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Lola Herrera está muy concienciada con esta lucha, y esto se debe, entre otras cosas, a la experiencia personal que le tocó vivir de niña con sus abuelos, y que ha querido volver a denunciar públicamente, en mi casa se ha vivido el maltrato desde siempre. Yo, desde niña, he sabido que a mi abuela mi abuelo le pagaba unas palizas de muerte. A él no le quería nada, era niña y ya lo rechazaba, ha confesado. Y es que, era tal el desprecio que sentía por él, que apenas le afectó su fallecimiento, cuando, cuando se murió, que pasaron muchísimos años, recuerdo que mi madre me llamó diciendo, se ha muerto tu abuelo. Yo estaba en Madrid y dije, pues que lo entierren, no pienso ir porque siento un desprecio absoluto por ese tipo de hombres, esos verdugos que, además, están protegidos por una parte de la sociedad, ha asegurado con rechazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!